En sesión extraordinaria se eligió a la nueva vicealcaldesa del Cantón Ibarra. Con cinco votos a favor de este cargo, lo asumió la concejala Carmen Luisa Sender. Es un honor poder estar ahora en este cargo de la vicealcaldía, más que todo tomando en cuenta que vengo incluso de la ruralidad. Es un reto muy grande, les he pedido a todos los compañeros concejales, incluso también al señor alcalde, este respeto para el consejo municipal. Inicialmente el pleno del consejo tuvo dos nociones, entre la concejala Diana Harrington y la concejala Carmen Luisa Sender. Ha demostrado transparencia, ha demostrado honestidad, frontalidad, y creo que era la persona más idónea para que vaya a la vicealcaldía. Sin embargo, he sido emocionada por la compañera Andrea Escaco, quien también expresó su parecer en cuanto a mi posición frontal. Sender realizó un llamado de unidad a los concejales y al alcalde, para que se trabaje bajo el mando de una sola bandera, que es el de la ciudad, y no por cuestiones políticas. El consejo ha atravesado por momentos un poco críticos, tal vez un poco de separación, a veces hemos tenido estos conflictos, precisamente será el momento de pensar en ciudad, no precisamente en esta parte ya hasta en un tema político, de ponernos en contra de algo, sino más bien pensar en lo que la ciudad necesita. Con esta designación, los ediles mencionaron que se ha comprometido a la vicealcaldesa para que lleve su trabajo con transparencia y lealtad a su ciudad. Yo aspiro y espero que sí se pueda llevar un trabajo con total transparencia, principalmente. Que esto a esta administración sí le ha faltado mucho, pero sí hablar de transparencia y de lealtad con la ciudad. La concejala Sender indicó que se dará continuidad a la gestión del anterior vicealcalde. Se analizarán nuevos proyectos sin que afecten a la planificación de la comisión de fiestas, cargo en el que continuará. Vamos a empezar a ponernos al día con todos estos procesos para poder seguirlos generando. También un tema de regeneración urbana, hay muchos temas por tratar desde la vicealcaldía también. Entonces, de mejor manera podríamos articular muchas cosas más desde la vicealcaldía y a su vez también con la comisión y el comité permanente de fiestas. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elía en España.